Estuvimos el viernes en el destacamento móvil 3, que indudablemente estuvo celebrando allí, conmemorando los 85 años de la Fuerza. Un acto que se realizó con la invitación a todas las instituciones, estuvo el presidente de la cooperativa, por supuesto, Alberto Nanini, los intendentes, Luis Picat, Gustavo Brandán, de Jesús María, de Colonia Carolla. Estuvieron también invitados los alacranes, los integrantes del escuadrón alacrán, que fueron los gendarmes que estuvieron participando en la guerra de Malvinas. Allí los vemos, a estos héroes que ayer, que el viernes hicieron presencia, hacían una fría, fría mañana, en esta plaza de armas que tiene el destacamento móvil 3, que también es hermosa. Y estaban los efectivos, justamente, que forman parte de la parte operativa de Gendarmería Nacional. Ustedes saben, la Escuela de Sus Oficiales es un instituto de formación, y el destacamento móvil 3 es un destacamento, es una fuerza operativa. Es decir, cuando hay algún inconveniente, ellos son los, entre comillas, soldados, serían los gendarmes, que van hacia un lado u otro de la República Argentina a cumplir con su labor. Así que, bueno, felicidades nuevamente para los hombres y mujeres que forman parte de esta gran fuerza de Gendarmería Nacional.